Este vídeo sí que nadie me lo ha pedido, pero he escuchado a periodistas decir tales barbaridades como que Castaño es zurdo o que se formó en el Rayo Vallecano, que me sentí en la necesidad de acercarme y contarte quién es Joan Castaño, el futbolista que está a punto de fichar por el Barcelona de Guayaquil. Tal vez ya hayas visto el vídeo que hice sobre él o la entrevista que tuvimos personalmente en Madrid, así que puedo ser una de las pocas personas en internet que le haya visto jugar en vivo y en directo y que haya tenido la posibilidad de entrevistarnos. Así que acá te dejo este vídeo, te cuento dónde nació, cómo juega y qué puedes esperar de este crack que está a punto de firmar con el Barcelona. Joan nació en Valladolid, Castilla y León, en España, su madre es de Guayaquil. Empezó a jugar en un equipo llamado Juventud de Rondilla, el equipo de su barrio. Ese barrio, La Rondilla, barrio obrero, humilde, de trabajadores, de gente inmigrante donde no falta pero tampoco sobra nada. No es la España que todos imaginan a lo lejos, esa de los grandes edificios ni de los autos de lujo. Por esto te digo de entrada que Castaño en Ecuador no se va a poner nervioso, no le van a temblar las piernas. Allí de niño empezó jugando de delantero, también lo hizo como extremo y por eso ahora ya de juvenil y casi de profesional demuestra tener una gran capacidad en ataque, como lo demuestran sus números en la última temporada que tuvo en el Rayo Vallecano Juvenil A. Marcó seis goles en 29 partidos, ya jugando como defensa central. Pero no nos adelantemos, su formación semiprofesional se dio en el Real Valladolid, club histórico de España y en su ciudad, la mejor forma de hacerlo. Ingresó en el club siendo un niño y salió recién en el 2022 para fichar por el Rayo Vallecano. Jugó hasta los 17 años en edad de juvenil B con el equipo blanquivioleta. Ahora dirás, sí, todo eso sí, en juvenil y ahora viene el juvenil A. Pero te voy a comentar algo, tanto en el Rayo Vallecano como en el Valladolid. Estos dos equipos compiten en el mismo grupo y en ese grupo de la división de honor lo comparten con equipos como el Real Madrid, el Atleti de Madrid, el Getafe y varios más. Por lo que este muchacho creció compitiendo con los que serán o ya son las figuras de la liga española, lo que debe y tiene que ser una ventaja en algún momento para él. ¿Cómo juega? Ya te lo conté en un vídeo, él se describió en la entrevista que le hicimos en Madrid, pero te voy a hacer un pequeño resumen. Es ordenado en defensa, él es la voz mandante en la última línea, sabe cuándo salir y cuándo quedarse, tira el achique, sabe cuándo salir a las espaldas de los laterales y tiene buena comunicación con su arquero. Es feroz en el mano a mano, los cuales suele ganar y cuando recupera tiene muy buen toque para salir jugando. En ataque, como lo mencionamos, suele ganar por arriba y convierte muy a menudo. Aún con 18 años podemos interpretar que la idea de Barcelona es terminarlo de formar, pero en nuestra humilde opinión creemos que poco a poco podrá jugar en el primer equipo esta misma temporada. Cabe recordar que Joan fue parte de un microciclo con la selección Sub-20 en marzo y que estuvo entrenando con el grupo justo antes del Mundial de Argentina, de cual fue desafectado antes de viajar al país rioplatense. Contame, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que va a poder jugar en Barcelona? ¿Será una buena idea dejar Europa para llegar al fútbol ecuatoriano? Dejame tu comentario y charlamos. Nos vemos en el próximo vídeo, te mando un abrazo enorme de gol. ¡Gracias!